después de su gira artística de una semana la brisa el regalo pekinés llegaron con garrapatas miles y miles dos ahorita estamos bañando con jabón con jabón de asuntón con eso mueren garrapatas, mueren pulgas, mueren todo lo único que les va a faltar es una buena desparasitada después de dos o tres días su pipeta y listas por dos meses más el veterinario viene el lunes pero nos recomendó primero el baño pipeta desparasitada y vitaminada y ya quedaron listos otra vez esperemos no se vayan al rato ya bañaditos y Víctor hoy le tocó hacer labor social porque nuestros perritos lo requieren pero con estos calorones de 38 grados aquí con la manguera con la manguera para que la brisa esté lista miren más fresquita como una lechuga garrapatas, pulgas primero una mediana enjabonada para cortar toda la grasa y tierra y ya la segunda ya viene completita para ahorita todas las pulgas se le meten abajo lo que nos preocupa son estos palomitas si quieren tomar agua o bañarse pero con agua de asuntón no lo vamos a permitir ahorita porque si toman esta agua se pueden morir calorones de 38 grados aquí en Mazatepec por eso los bañamos con agua fresquecita de la manguera del nacimiento la brisa ni se mueve 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 ¡Gracias!